¿Qué tal? Buenas tardes, bien, bien, fue un triunfo lindo, hermoso que se vivió el día sábado, era lo que necesitábamos creo para sacarnos ese miedo, esas dudas que podemos tener en el partido y ahora ganar confianza para lo que se viene. ¿Cuánto sirve en sí este triunfo? Muy aparte de sumar de A3, para ustedes como grupo, ¿cuánto sirve en lo anímico? Mucho, 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 creo que tú lo has sentido, la semana se comienza de una manera distinta, anímicamente el equipo está bien, está con confianza y entrenar de esa manera durante toda la semana creo que se llega mucho mejor al partido que se viene contra Municipal, lo hace partido duro igual, para nosotros todo va a ser finales porque más allá que nosotros hemos sumado de A3, los de arriba siguen sumando, los que están adelante nosotros, pero nos estamos acercando, que es lo que queremos y ahora el partido del día sábado como Municipal tenemos que ganar sí o sí, no hay otra para nosotros y se vienen partidos durísimos. Creo que fue ya también bastante emotivo, ¿no? Te contaron un poco cómo fue la gente cuando salió del estadio, me imagino que también viste la repetición en las redes sociales, un triunfo bastante emotivo, ¿no? Por parte del hincha de Bois, que los ha venido apoyando y que seguramente los va a apoyar también este fin de semana. Sí, sí, tuve la oportunidad que fue mi mamá, mis tíos y que los gritaron a todo pulmón y me comentaban que había hinchas que salieron llorando. Creo que también la celebración de nosotros también dice mucho, ¿no? Todos se metieron al campo a celebrar como si hubiéramos ganado una final, ¿no? Y ahí se ve el desahogo que hemos hecho en esa celebración. Y creo que el Bois lo sufre igual que nosotros y ahí lo demostramos, ¿no? Cuando hoy entré a la práctica me encontré con el profe Vivas y me decía era un triunfo que ya necesitábamos y que ya lo merecíamos, ¿no entendían así ustedes también? Sí, claro, por lo que estábamos haciendo, por lo que lo trabajábamos, por los partidos que hemos estado perdiendo ahora último, que estábamos haciendo bien las cosas y por desconcentraciones lo perdíamos. Creo que el que más dolió fue el de Cristal, que lo estábamos, bueno, nos lo voltean increíblemente. Sí, sí, duele, duele muchísimo. El que nos gana Alianza también al minuto final, duele. Son puntos que a la larga... El de Vallejo también, ¿no? El de Vallejo también, claro, son puntos que a la larga no hubieran servido mucho para las aspiraciones que tenemos que salvar. Pero Dios mediante ya no volvamos a cometer esos errores y acá para adelante solamente conseguir triunfos. Ahora, siendo un poco honestos, ¿qué tan complicado va a ser un poco alcanzar por ahí y tratar de salir de esos dos últimos lugares, ¿no? Siendo realistas un poco, ¿qué tan complicado va a ser ahora? No, es duro, es duro, es duro. Los partidos que se nos vienen van a ser muy complicados porque todos están jugando cosas. Más aún que nos vienen partidos con rivales directos, que eso sí o sí tenemos que ganarlo, pero Bois tiene que sumar en la cancha que juegue. Si queremos salvar, tenemos que sumar en todos lados. Lo importante es sumar y ya de aquí en adelante creo que a los equipos que están arriba nosotros nos tocan partidos duros con equipos que están peleando el campeonato y nosotros podemos aprovechar. ¿Se fijan también en los otros rivales o por un tema también psicológico tratando un poco de meterse solamente en Bois? No, igual, uno puede decir no, no metemos lo que es Bois nada más, pero igual estás que averigua cómo va, cómo llega. Es imposible que no estés pendiente de los equipos que están arriba, pero como tú dices, igual tenemos que preocuparnos por nosotros. Si nosotros no hacemos bien las cosas es imposible que lo podamos alcanzar, así que nos preocupamos en el día a día, en la semana para poder llegar bien los partidos. Se le preguntaba antes de entrar al vivo conversando, ¿ya te había tocado estar en una situación similar con UTC? Sí, claro, claro, con UTC en 2014 salvamos el último partido con Juan Cayo y es duro, es duro estar en una situación así, es bien complicada, pero creo y confío que Bois va a salir adelante y vamos a salvar esto. Esta situación de Bois es un poco más complicada. Sí, es un poquito más complicada porque en 2014 estábamos peleando palmo a palmo, pero ahora tenemos un margen de error cero para nosotros ya. O sea, tenemos que ganar y esperar a que los de Río no sumen nada más. ¿Cuánto crees que ha cambiado Bois con la llegada del profe Marcelo Vivas? Bastante, se ve en el día a día, se ve en los partidos que hemos estado afrontando. Somos un equipo más intenso y esperamos los errores que puedan cometer los equipos para poder nosotros hacer los goles y creo que en los partidos que hemos estado jugando hemos aprovechado porque antes no hacíamos, que nos fallábamos los goles increíblemente en la puerta del arco y hoy por hoy se nos está abriendo el arco y estamos aprovechando eso. Y personal, Jan, ¿cómo te toma esta llegada de Bois? Te lo pregunto porque, por ejemplo, la semana pasada, antes del partido con Cantolau, le hacía la misma pregunta a Remo Manco y él me decía que estaba contento, obviamente, de estar acá luchando, pero él sabía lo que venía, ¿no? Que un poco no se arrepentía de estar acá, que pese a todo le pasa bien. Sí, sí, o sea, en Bois este es un equipo grande, o sea, yo que he estado en la U, en Alianza, Bois no tiene nada que enviar, Bois es un equipo grande, su hincha, te quiere, te reconoce en las calles, es lindo estar acá, sabemos de la situación en la que está, pero eso no es capaz de que acá en Bois la pasa es linda, para mí estar en Bois me da tranquilidad porque estoy en Lima, estoy con mi familia, y más aún el hincha te reconoce y ese es bueno para el jugador. Es una hinchada que te exige también, ¿no? Sí, claro, es una hinchada distinta. ¿Qué tan distinta es? Es un hincha de puerto, pues no, sabes cómo es todo el callao, el callao es duro, es pícaro, siempre está ahí encima tuyo y al hincha de puerto no le gusta perder, pues. Pude ver por redes sociales un aliento, me parece, antes del partido, lo buscaron, los encontraron por ahí en el bus, creo que me parece que salió Chucho también a un poco alentar también al grupo. Sí, sí, pero nos sorprendió, no sabía nada, estábamos bajando a la charla técnica y veo a los hinchas cantando ahí y fue un bonito gesto del hincha de la juventud rosada, fue un bonito, esperemos que el próximo sábado puedan ir también, porque eso nos ayudó bastante para llegar motivados al partido. Juan Luis Hernando, ¿qué decir de un municipal? ¿Viste el partido que jugó en Alianza? Sí, soy municipal, lo conozco al ET, es un equipo que le gusta tratar bien el balón, va a ser un partido duro, ahora juegan en Huancayo, creo, el día miércoles, ahí lo vamos a ver y van a tener pocos días de recuperación, pero eso, el día de partido ya escapa, solamente queda ganar como sea el día sábado. ¿Se podría aprovechar un poco el cansancio, se puede o eso ya queda de lado? Queda de lado, pero sí lo van a sentir, creo yo, porque estábamos a jugar el miércoles a las 8 de la noche, el viaje, no duermes bien porque sales en la madrugada ya, sales temprano, no duermes bien, van a sentir un poquito, pero ya el día sábado eso ya se deja de lado. Para saber, ¿qué decirle al hincha de Sport Boys? No, que confíen en nosotros, que gracias por el aliento, esperemos que sigan yendo al estadio y nos den el aliento hasta el minuto 95, créeme que como en el partido con Cantolau, que hicimos el gol creo 91, 92, que nos sigan alentando, que nosotros vamos a dar todo para sacar los triunfos. Se disfruta más, ¿no? De verdad que sí, se disfrutó bonito el día sábado. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias.